Sí, vendría a ser una especie de tercera edición, ¿no? El Procrear nació allá por el año 2012. Este tiene condiciones muy diferentes. En la gestión de Mauricio Macri también fue relanzado, ajustado por la UBA. Y ahora viene una nueva etapa que no va a tener ajuste por UBA, al menos el tramo que se refiere a los créditos hipotecarios. Van a ser iguales que la versión anterior, es decir, se tramitan a través del banco hipotecario. Pero esos todavía no están disponibles, van a estar listos, por lo menos para inscribirse, alrededor de septiembre. ¿Cuál es el gancho de este plan Procrear Nuevo? Bueno, es parte de estas 60 medidas que dice el gobierno que va a presentar para reactivar la economía. En lo inmediato es prestar poquita plata a los fines de que empiece a moverse un poco la rueda. ¿Poquita plata es refaccionar la casa? Sí, refacciones pequeñas, ¿no? Para el crédito que va a ser un poco mayor. Igual son viviendas de hasta 60 metros cuadrados. Eso habrá que esperar un poco hasta septiembre para anotarse. Pero bueno, es una inversión de 25 mil millones de pesos. La intención es que haya 300 mil créditos, de los cuales 240 mil son préstamos personales. Esto tiene una tasa del 24% y por lo tanto, bueno, ahí vamos a ver algunos detalles de en qué consiste. Las personas que vayan a pedir esto van a tener que tener ingresos demostrables. Esto viene a ser la gran traba de todos los préstamos hipotecarios. Como hay que ir por el banco, hay que demostrar ingresos. 240 mil créditos personales con una tasa del 24%. Estos tienen montos que van de los 50 mil pesos a los 500 mil pesos. Ahí vamos a ver para qué se puede usar esa plata. 60 mil créditos hipotecarios. Esos son los que van a estar un poquito más adelante. Van a ser para comprar el terreno, para construir en un terreno propio. Y también va a haber estos planes tipo desarrollo habitacional, como fue el Procrear Liceo, que tiene tantos cuestionamientos porque hay 1.400 unidades todavía ahí no entregadas. En el caso de los 240 mil créditos personales, todo va destinado a la vivienda. Todo a la vivienda, todo a la vivienda que implica mano de obra y que implica la compra de materiales. Lo llamativo es que en los créditos hipotecarios no se van a actualizar por UBA, ni va a haber una tasa fija como fue la primera generación de los créditos Procrear. Sino que nace un nuevo indicador, una nueva variable de ajuste que va a llamarse hogar y que va a seguir el coeficiente de salarios. Eso lo va a publicar el gobierno y que va a tener un tope si alguna vez en el corto o mediano plazo los salarios se recuperan por encima de los precios. Ahí va a estar topeado. Exactamente. Bueno, falta todavía mucha letra chica al respecto, pero esa es la variable de ajuste. Bab, entonces decíamos, de modo inmediato son estos para los que tienen ya vivienda porque hay 5 posibilidades de usarlos. Contamos 24% de tasa de interés, es interesante porque prevemos una inflación de por lo menos 50%. Ingresos de un salario y medio de vital y móvil, esto es de 25.300 pesos hasta un tope de 135.000 pesos. Esto se puede tener un codeudor hasta uno, es decir, puede ser una pareja, conviviente o casado, no importa. La inscripción ya está abierta en el sitio de Procrear. ¿La tasa está bien? ¿Es la tasa a la que se presta? Sí, es una tasa, es la misma que se les ha dado a las empresas, ¿no? Exacto. Para, por ejemplo, financiarse por el pago de salarios también es el 24%. De esta tasa es, de esta línea de créditos hay, para mejorar la vivienda, lo que le llaman microcréditos, porque es hasta 50.000 pesos. Se vuelan 50.000 pesos en muy pocas cosas. Es para, por ejemplo, una pintura, no, no, es para algún arreglo de un techo o alguna cuestión así, pero es poca plata. Bueno, de esto es donde hay más cantidad porque 120.000 créditos van a estar dedicados a esto. Esto es plata directa que sale al mercado y en general va a ser compra de materiales, alguna mano de obra específica eventual, pero muchas de estas cosas seguramente podrá hacer la propia familia en la cuarentena. Esto ya está abierto y se pueden anotar. La segunda posibilidad que está, de las nueve líneas que se anunciaron, hay dos que están ya vigentes, es esta. Ahora, para refacción, aquí es un poquito más interesante, el préstamo va de 100.000 pesos hasta un tope de 500.000, esto va a depender del nivel de ingresos, eso hay que negociarlo con el banco, no hay que tener antecedentes en el veraz y demás, por un año al menos hay que estar limpios al respecto, 70.000 créditos para dedicarle a la vivienda. Después hay algunos otros como, por ejemplo, para invertir y hacer más sustentable desde el punto de vista energético la vivienda, hay uno para las conexiones de gas y demás. Y la segunda línea que es muy importante es la que tiene que ver con los que no tienen vivienda, ¿no? Ahí sí habrá en una segunda etapa para comprar un lote, eventualmente para construir una vivienda de hasta 60 metros cuadrados, pero bueno, eso será en una segunda etapa porque todavía...